Ahora el Magnificat ya es infinito, por aquí podríamos hablar, bueno, pues hasta el año 4.200. Haremos una solicitud pidiendo vida eterna y a lo mejor nos la dan. María que cree está en la dimensión de todo lo posible, todo se hace posible. Y este don de Dios que hace las cosas posibles, que hace que el niño nazca, lo ha anunciado María por esta expresión. Dios ha mirado la humildad de su esclava, la violetez de su esclava. Y por esto me llamarán feliz todas las generaciones. Es decir, María es inmensamente grande y cantamos su poesía cada noche al caer de la tarde justamente porque Dios ha mirado la humillación o la pequeñez de su esclava. Por eso es grande. Ya quisiera uno ser esclavo como María, ¿verdad? Que suelta una poesía y la recita a todo el mundo durante miles de años. Valiente esclava. ¿Ves la mujer lo que es? El Nuevo Testamento empieza por esta mujer cuya pequeñez, cuya violetez, ha mirado Dios. Bueno, y ahora podríamos terminar ya la fiesta de Navidad porque tenemos pintado todo el tema del nacimiento y de la cueva, como ven, pero a través de dos mujeres. Yo esto lo digo así para que se... Si ustedes tienen un nacimiento en la casa, evidentemente que hemos de poner a San José, ya ven, tiene su papel. No, como... Zacarías no le pongan, ¿eh? Era sumo, es decir, era papa. Pero no le pongan, ¿no? No. No. Su mujer sí. Y San José sí porque justamente creyó por el lado femenino que lo imposible era posible. Por esto está en Belén. Este sí que está. Y el niño, claro. Dios y el hombre se juntan en él y el infinito empieza y lo imposible se hace posible. Oye, esto es el nacimiento con el paisaje que hemos dicho es indispensable. Pero se podría poner un poco más bien, pues, como un arco de triunfo o como un arco de llegada y poner en el arco dos columnas con dos mujeres, Isabel y María. Es la introducción a Belén. Para llegar a Belén se pasa por aquí. Esto es lo que ha hecho Lucas. El segundo capítulo de Lucas es el nacimiento del Mesías. Todo lo que he dicho es el primer capítulo. O sea que el Mesías nace allí. Ahí está la cueva, está todo puesto hasta la burra y el buey que acudieron antes que los fariseos, los esquivas, los sumos sacerdotes y Herod, la burra y el buey. Que saben más de Dios que los poderosos. Ahora lo dirá María. Sí, sí, María tenía buena escuela, ¿eh? Por eso la iglesia desde siempre... De María sabíamos poco. Hoy sabemos más gracias a unas cosas de Cumrania, cosas que van apareciendo. Pero nos damos cuenta de la inmensidad de María. Y esto lo intuyó la iglesia desde siempre. La veneración de María. A veces la hemos encumbrado demasiado y hemos hecho una diosa de ella, lo cual es una barbaridad. Era humana como nosotros, pero tenía una escuela maravillosa y magnífica. Increíble. Pues vamos al tema para terminar. Una vez que María ha dicho que Dios la llevarán feliz a las generaciones porque Dios me ha dado la pequeñez de su sierva, ahora sigue. Y Dios ha hecho poder con su brazo. Esto es el poder de Dios. Dios ha exhibido, ha mostrado su potencia. ¿Y qué ha hecho al mostrar su poder? Es decir, el Dios que viene mostrará su fuerza. Hemos dicho que Dios era poderoso, pero que aquí es débil. Ahora verás. Dios ha hecho poder con su brazo. Consecuencia. Y esto también vale para Belén. Ha depuesto de su trono a los arrogantes. Es decir, que los arrogantes, los que van por la vida como pavos reales, no están aquí. Así que usted va por la calle de un tío así. No. Esto no está en Belén. Está embelezado quizás así, pero en Belén no. Es curioso, ¿verdad? O viene el que sea un sumo sacerdote. O un político diciendo, yo tengo la clave. No hace falta que la escuches. Fíjate esta mujercita de Nazaret, lo que llegó a decir. El poder de Dios se manifiesta en que Dios depone de su trono a los soberbios. Los soberbios terminan mal. Nosotros tenemos privilegios sobre María. Hemos visto imperios desmoronarse en una semana. Estamos asistiendo al desmoronamiento de media parte de la filosofía del mundo. Pero había soberbia. Había soberbia. Lo dijo aquí Popper. Karl Popper es un hombre de 91 años. Y sabe lo que dice. Pero ha sido el anfán terrible de todos los filósofos. Este hombre no tiene filosofía. Tiene oposición. Y sale un filósofo con una proposición y él le ve las pulgas enseguida. Y le desmonta el tinglado. Y los filósofos no le perdonan. Estuvo en Madrid el otro día y dijo esto. Justamente propuso unos diez mandamientos contra todo saber. El saber es provisional, no sabemos nada. Muy bien. Pero Popper justamente tiene importancia. Karl Popper, habréis visto en el país, han publicado mil cosas. Karl Popper, digo que siempre ha sido un anfán terrible, ha dicho esta estupenda verdad que estamos a punto de decir ahora. Karl Popper, dijo que justamente los poderes caen por el poder. Lo que mata a los poderosos es ser poderosos. Karl. O sea que el punto flaco del poder es el poder. Si fueran más humildes, aguantarían más. Y el punto flaco de todo saber es saber. Si supieran que saben menos, aguantaría más su saber. Pero como al saber, saben que saben, se hunde. Cuando uno sabe, ha de saber que no sabe. Y dijo él mismo, esto me sorprendió, que es que hacía poco tiempo que había descubierto a Sócrates, que dice que el sabio de verdad es el que sabe que no sabe. Curiosamente Popper, el gran filósofo, hace unas semanas que descubre a Sócrates. Esto le suspendería en el curso, pero en fin. Pero sí, dijo él, pues acabo de decir a Sócrates, y sé que Sócrates dijo, el hombre que sabe de verdad, sabe que no sabe. La debilidad es la grandeza. Pues bien, justamente, y además él citaba este caso, y ahora que el comunismo se ha hundido en Rusia, suele decir la gente que es que el marxismo, las tesis de Marx, han sido mal aplicadas. Y ahora se han lanzado terrible, de Popper, y dicen, que va, es que el origen de la filosofía marxista ya tiene el gusano en su corazón. Y es verdad. Marx hizo unos estudios económicos magníficos, pero en su filosofía hay el gusano que va a acabar con ella. ¿Y saben cuál es? Justamente la lucha de clases y el odio. Jamás el hombre llegará a nada por odio, solo por amor. Esta es la grandeza de Navidad. O sea que Marx se ha hundido, no porque le han interpretado mal los socialistas rusos, sino por su propia filosofía. Dice Popper, el mejor filósofo terrible de nuestro siglo. Sí, sí. Está el error ya en la misma proposición. Hay que levantarse y acabar con los poderosos. ¿Y qué sucede? Que los levantados, cuando llegan arriba, se hacen poderosos. Y se terminó. Así que nosotros que asistimos a la caída y demoronamiento de todo el mundo, sabemos ahora que es verdad. Ahora, los arrogantes, Dios los depone de sus tronos. Y a los humildes, los servidores, los encumbra, los enaltece. Y sigue todavía. Y a los haítos, a los gordos de comer, los que eructan comida. A los haítos, los despide vacíos. Y a los hambrientos, los colma de bienes. Esta es la predicación que hace María respondiendo a Isabel, el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento. Este es el poder del brazo de Dios. Cuidado, por tanto, dice María, la historia, lo que hace posible lo imposible, o lo que hace que Dios venga al hombre, es lo siguiente. Si el hombre es orgulloso y engreído, no hay posible, no hay imposible que se realice. Hasta el posible se hunde. Depone del trono a los orgullosos. Pero si el hombre va por la vida, como un niño, como el que yo voy a daros, como un niño mendigando un poquitín de leche, un poquitín de cariño y un poquitín de calor, si el hombre va así, a los humildes los enaltece. Y el imposible se hace posible. Si el hombre va con las cosas de la vida y se hincha, por ejemplo, de técnica y de felicidad en estas fiestas, por ejemplo, técnica y felicidad, al final dice, ya me basto, estoy harto, los graneros están llenos para toda la vida. A los aitos los despide vacíos. No es Navidad. Pero si el hombre va y dice, yo me alimento bien, pero no me sacio de verdad. Yo deseo... Ese hombre, que es tan hambriento, los colma de bienes. Esto hace lo imposible posible. Esta es la Navidad. Así que al terminar el capítulo primero de San Lucas con el magnífica, que no he explicado ni mucho menos, y que me perdone la Virgen, sí quiero recordar estas hermosas cosas. Primero, que sabemos que hay un filón secreto que va desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Isabel y María, representado por dos mujeres. Segundo, que la Madre de María, una mujer, la enseñó tan bien, y ella, mujer también, aprendió tan bien, que luego Jesús, el Hijo de Dios, aprendió de ella frases que repetía a lo largo de la vida, servidumbre, ser servidor para ser el primero, hacer lo imposible posible, si puedes creer todo es posible, cosas que aprendió de su madre y que le sirvieron para toda la vida, porque era Hijo de Dios. Bueno, pues queridos amigos, que esta Navidad y el Año Nuevo sean dos cosas, la Navidad tan nueva, que el Año Nuevo sea nuevo, y tan llena de virginidad, que una vez más estrenemos la Navidad, y que una vez más, virginalmente, vayamos de sorpresa en sorpresa y de alegría en alegría, y que el Señor al cual esperamos y que ya está dentro de nosotros, nos enseñe que para ir por la vida fabricando al hombre que somos de verdad, necesitamos a Dios, y que este Dios puesto en el corazón del hombre hace posible lo imposible, y que lograremos que el año 2000 y los años que sean, sea un mundo nuevo. La esterilidad del nuestro, como Isabel, engendra a Juan Bautista, que nos dirá, por aquí pasa la salvación del mundo, y será un mundo mejor, tampoco será definitivo, pero será mejor sin duda. Así por tanto, queridos amigos, hay que celebrar la Navidad con alegría. Pongan en su casa este ventanal de San Lucas, que yo he deformado por mis torpes manos, pero que él montó también, y sobre todo recordemos todos que la salvación del mundo y la presencia de Dios en el hombre vendrá como vino de manos de la mujer. Que las mujeres se hagan con las riendas de la educación religiosa. Que ninguna mujer le niegue a su hijo la semilla de una palabra oportuna. Que la esperanza que lleva la mujer dentro y la capacidad de interpretar acciones o situaciones difíciles la traspasen a sus hijos. Y estos niños, los futuros niños, no irán por la vida como tantos de nosotros tropezándose en las cosas de la vida sin saber ordenar el magnífico rompecabezas que tenemos en el saco. Sino que irán con la lección de su madre como Jesús de la mano de María, interpretando las cosas y poco a poco veremos delante de nosotros con asombro y arrobo como las piezas del rompecabezas aún las más oscuras dan sombra y luz y al final aparece una cara insospechada que es nuestra propia cara y al mismo tiempo la cara del niño que nace en Belén que se llama Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Así que muchas felicidades y que Dios nos dé buenas navidades. Hijo del Hombre